Dando gracias a la Pachamaba, los bajos, cerros, libradas, ríos, montañas, la barra, maestro curandero trabajando en la naturaleza, como ven los de ellos. Estamos realizando florecimientos por año nuevo, trabajos limpias, asegurando también a mis pacientes para que no les vaya a caer ni un daño, lo querían, verdad, les doy contra, que van a hacer los consuletos y seguro a todos los pacientes. Quieren contactar conmigo al 990-521-100, maestro curandero de la Guaringa, de Fiura, Guacabamba, Perú, para el mundo entero.